¡Suscríbete! Saliendo disparao, echándole candela cuando nunca lo ha lograo Llenando ese vacío que le hizo crecer dormío Escalando las murallas que recuerdan lo prohibío Tan recurrente, riendo entre tanta gente Con la risa fue creciendo aparentemente Pero hay que parar, echar tiempo y respirar Es lo que hacía falta, sonreír e imaginar Cada vez te sientes más fuerte sin poderlo evitar El sol brilla en tu cara y sientes ganas de gritar Por ti te invito a volar y llegar más allá De los límites de esta ciudad Unai, y no te arrebatarán La ilusión de dirigir tu ciclo vital Pasando de todo aquello que está mal Es normal que a tu alma le sobre pimienta y sal Y que hay de esos que eligen su destino Los que le marcan y dirigen el camino Pero como, como va a avanzar Si no puedes soñar Si nunca escuchas su voz Si nunca escuchas al que piensa diferente Ni ayudas al de frente, ni compartes con la gente Y así tan sordo, tan de negro corazón Se pudre tu egoísmo cuando gritas mi interior Voy sintiéndome fuerte Voy del camino de frente ¿Quién agarra su suerte? Que su mundo crece Voy sintiéndome fuerte Voy del camino de frente ¿Quién agarra su suerte? Que su mundo crece Y recuerda que Servir a los demás Es la meta más grande Otros se sirven a ellos mismos Y a la meta llegarán más tarde Un poquito más tarde Llamas creciditos recordando en el olvido Despertando con sus sueños Retorciendo su destino Intenta comprender lo que de niño le dijeron Que no hay ningún valor Salvo el valor del dinero Pero obvio que la utopía no era una idea vacía Es lo que no se intenta por dejarlo pa' otro día Y que tan imposible era Siempre visto desde fuera Lo que consiguió cuando rompió con sus fronteras Si partes de la base donde existe la ilusión Persigue las corrientes que te aporten emoción A veces todo es libre y confusión en un rincón Recuerda que hay salida con ideas y acción Hay caminos no escondidos con fuentes para beber Desafían los destinos destinados a perder Ahora en mis pasos hay sentido Me empiezo a convencer Que nada estaba escrito y que querer es poder Cae del tiempo que encoge los motivos Impedimento solo cuando estás dormido Pero donde, donde comenzar Si hay tanto donde errar Hay que andar con humildad Y no pensar solamente en lo perfecto Pues es el gran defecto de quien dice lo correcto Y ser más doble, abierto a cada opinión Y exprimir ese carisma cuando grite tu interior Voy sintiéndome fuerte Voy en el camino de frente ¿Quién agarra su suerte? Que su mundo crece Voy sintiéndome fuerte Voy en el camino de frente ¿Quién agarra su suerte? Que su mundo crece Voy sintiéndome fuerte Hoy camino de frente ¿Quién agarra su suerte? Que su mundo crece Voy sintiéndome fuerte Hoy camino de frente ¿Quién agarra su suerte? Que su mundo crece Hoy sintiéndome fuerte Hoy camino de frente Hoy camino de frente ¿Quién agarra su suerte? Que su mundo crece Voy sintiéndome fuerte Hoy camino de frente ¿Quién agarra su suerte? Que su mundo crece